Nuestra principal actividad del colegio es regular la actividad profesional de los técnicos en toda la provincia de Santa Cruz. Por ello, llegamos a cada una de las localidades donde trabajan los técnicos para que sepan de que tenemos la ley 3311 en la provincia de Santa Cruz que lo obliga a trabajar matriculado. Para ello tenemos en toda la provincia técnicos que lo van a recibir en Calafate, en San Julián y en Caleta Libia como así también en Deseado, Picotruncado, Las Heras, Enrioturio, Gregores y Piedra Buena. Es decir, prácticamente estamos en toda la localidad de la provincia. Los técnicos tenemos 234 especialidades aprobadas por el INET que es el Instituto Nacional de Tecnología a nivel nacional. En la provincia contamos alrededor de 15 especialidades, que es la más conocida, que son construcciones, electromecánica, mecánicos. Y ahora se han incorporado especialidades nuevas como la biología marina, la química que tenemos en Caleta Libia. Y bueno, estamos trabajando para que también se incorporen más especialidades en el interior de la provincia que sobre todo las mineras necesitan, como ser más químicos. Hemos, en la gestión anterior del Consejo de Provincial de Educación, le hemos pedido la posibilidad de que se incorpore la especialidad de químicos en Perito Moreno. Bueno, en este contexto también, y hablando un poquito de Río Gallegos, hubo un planteo este último año relacionado con las obras en construcción ilegales en nuestra ciudad. Bueno, sobre esto también se trabajó. Exactamente. Durante todo el 2015 estuvimos con el Consejo Liberante de Río Gallegos tratando de sacar una ordenanza para regular la actividad de las obras clandestinas. Es así que alrededor del mes de mayo pasado se aprobó la ordenanza, pero es de público conocimiento el conflicto que tuvo la municipalidad. Durante cinco meses los vecinos se fueron posibilitados de poder adherirse a esa ordenanza. Y bueno, ahora con la nueva gestión, con el ingeniero Roberto Juvitich, vamos a llegar para ver si esta posibilidad de moratoria clandestina se puede extender durante todo el año 2016. Así los vecinos puedan acogerse a esa ordenanza. Y nosotros los técnicos tendríamos trabajo. Bueno, en este sentido, ¿hay algún relevamiento en cuanto a la cantidad de obras que están en esta situación? Exactamente no, pero sí, es evidente que hay muchas obras que no han presentado su documentación. Y hace aproximadamente cuatro o cinco años fue la última moratoria que hubo. Y extendemos que más de mil unidades habitacionales se van a tener que regular. Bueno, para realizar consultas, incluso para conocer si un profesional está o no matriculado, la idea es que la gente se pueda acercar también acá al colegio. Exactamente, te agradezco esa pregunta. El Colegio Profesional tiene su sede acá en Bernardino, Redavia, 79, segundo piso. Atendemos de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Y tenemos nuestro teléfono 44788, nuestra página web, cpt.santracus.gmail.com, es el, perdón, el email. Y nuestra página web, que pueden informarse sobre todo las cosas que hace la actividad del colegio, cpt.santacruz.wix.